Amigos pues andamos hoy en lo que es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y les vamos a mostrar un poco, pues les vamos a dar un recorrido por lo que son sus calles y parte de la ciudad para todos los que son de acá de Chiapas puedan recordar un poco pues los que están fuera y conozcan lo que son las calles acá de Tuxtla Gutiérrez Chiapas es nuestra primera vez visitando lo que es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y así luce pues amigos ¿Por qué se llama Pozolo? ¿Cómo está preparado? ¿Cómo lo preparan? Estamos preparados de cacao, de cacao, maíz Es una bebida chapaneca, ¿sabe? ¿Esta es una bebida famosa aquí en Chiapas? Ajá The Barber Shop, ahora más cerca de ti Sexta Poniente entre Novena y Décima Sur Barrio San Francisco, Noviembre Més Oh ¡Suscríbete al canal! bueno amigos pues estamos en la catedral de Tuxla Gutiérrez Chiapas miren bueno y espero pues que les guste este video y este recorrido que estamos haciendo aquí por sus calles y lo bonito pues que es la ciudad de Tuxla Gutiérrez y les vamos a seguir mostrando un poquito más de sus avenidas, de sus calles y 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 ¡Gracias! Amigos pues venimos llegando a lo que es el parque aquí en Tuxtla Gutiérrez Les vamos a mostrar donde están pues las letras, las famosas letras que siempre hay en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades Tuxtla Gutiérrez Este es el parque de la Marimba, por eso es que miramos todas estas sillas aquí alrededor amigos Porque ya pues más tarde, ya en la tarde nos comentan que es cuando empieza lo que es el show, miren ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!